Perdón el cliché, pero nada para nadie. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto es Punto Final. Hoy, Arriba el Norte, junto a Vero González. Verito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo dormiste? ¿Qué tal esos nervios? ¿Cómo estás? Ningunos nervios. Arriba el Norte, arriba los tigres. Confío plenamente en ellos. Y ya, continúo saludando a mi querido Murray. Y Marianita y Pulpita, ¿qué van a estar? Continúen, señor, por favor. Qué elegante, qué tranquilidad. No percibo nervios, la noto muy bien. Como también veo relajado, porque está fuera de liguilla, mi querido príncipe. Somos espectadores de lujo, papá. Claro, claro, claro. Los saludo con muchísimo gusto. Qué placer estar de nuevo en Punto Final, la gente de acá en los Estados Unidos. Sí, yo la verdad, como aficionado neutral, estoy disfrutando. Estoy disfrutando de esta final. Aunque la va que el primer partido, me quedé dormido un ratito, para ser honesto. Lo platicaremos más adelante, si estuvo divertido, aburrido o qué o no, mi querido Pulpo. Martín Zúñiga, ¿cómo andas, crack? ¿Qué tal, Mercader? Un placer, como siempre, Murrieta, Vero, Mariano. La realidad de las cosas es que nos queda de ver porque pensamos que pudiera haber sido más espectacular. En intensidad creo que cumplieron. Hubo muchas imprecisiones creadas por lo mismo de la intensidad, principalmente la que manejó el América en el mediocampo. Creo que lo mejor está por venir en la segunda partida. Y si yo fuera, bueno, de hecho, tengo cierta afinidad por Tigres, pero si yo fuera aficionado de hueso colorado de Tigres, no estaría preocupado. Entonces entendemos el sentimiento de Vero, que la vemos relajada, relajada, relajada. Y también relajado, mi querido Toto Cayo. Jorge Murrieta, ¿cómo andas, Tocayo? Después de dos días de descanso, ¿cómo voy a venir? Si no, relajado. Y después de haber visto a todo dar en mi camita la final, yo difiero un poco, voy a hacer la voz discordante. A mí me gustó mucho el partido que vi anoche. ¿Por qué? Me gustó mucho el América, me gustó la intensidad de los dos equipos. Me parece que Tigres se cansó y me parece que jugando así un segundo partido en el Azteca, el América tiene la 14. Todo lo que no hagas te va a costar caro y lo dijo Yardini. Sí, y otra, yo hubiera empezado con Ibañez, no soy técnico. Pero no vi ayer a Guiñac y creo que anda mejor Nico Ibañez. Físicamente creo que está mejor que el francés. Ahora, tampoco le dieron tantas pelotas, estamos de acuerdo. Correcto. No recibió balones Guiñac, pero veremos entonces qué ocurre en la vuelta. Les damos la encuesta para que participen con nosotros. Históricamente, ¿quién sabe jugar mejor las finales? ¿Tigres o América? Y es que en los últimos años, 10 temporadas para ser precisos, las águilas no han ganado nada. Y en los últimos años, en los últimos 10 para ser precisos, tus tigres han ganado mucho, Vero. Así es. ¿Por qué Tigre sí gana y el América no? ¿Por qué, Vero? Explícame, porque tú tienes la fórmula. Se llama Perfil Tigre. Y desde que se creó este Perfil Tigre, con obviamente desde Buntuca Ferretti, desde jugadorazos que al final, deja tú eso. Creo que desde arriba, desde la presidencia, directiva, todo esto es como una escuela, es una educación. Y en esta institución, desde los años oro que empezó Tigres a ganar títulos, se empezó a implementar el no hay de otras, se tiene que ganar. No hay de otras, se tienen que cargar títulos. No hay de otras, se tienen que llenar las oficinas de trofeos en este volcán. Entonces, yo creo que todos lo han sabido manejar muy bien. Lo que más a mí me sorprendió fue que llega una nueva directiva hace un año más o menos, un poco más, y siguió el mismo ejemplo. Y lo siguen logrando. Entonces, yo creo que esa es la receta que Tigres ha seguido. Todos juntos, una nueva mentalidad ganadora y por eso, imparables. Por eso, desde el 14, no dejan de faltar a la fiesta grande. Por eso, cuando llegan a finales, la mayoría las ganan. Entonces. Perfil Tigre es lo que tiene entonces el conjunto universitario. La pregunta de esto, Cayo, ¿cuál es el perfil de la América entonces? Pues, vendría siendo el mismo, ¿no? Pero no quiero replicar lo que dice Vero, pero el América es el equipo más ganador del fútbol mexicano. Es el equipo más odiado también. A mí lo de ayer de la América me gustó porque es un equipo que propuso que tuvo la pelota, que tiene muchísima dinámica. Creo, creo que en este caso, estando muy parejos en cuanto a planteles se refiere, creo que es ligeramente superior el América. Gracias. 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 Gracias.